Hola que tal mis queridos comensales sean todos ustedes bienvenidos un día más a este su canal Cocina con Nelu. En el día de hoy les comparto este vídeo con algunas recetas que ya tengo hechas en el canal pero que quise hacer como un menú semanal para darles ideas de qué cocinar, traerles como una variedad de platos para la semana, almuerzos semanales en un menú especial y lo que voy a hacer es recopilar varias receticas que ya tengo y que les voy a dejar en la cajita de información para que puedan ver los vídeos más detenidamente y con el paso a paso. Entonces en el día de hoy pues para el día lunes les muestro esta opción que es súper fácil, deliciosa y muy económica y son unas deliciosas sopas de huevo las cuales pueden acompañar con arroz. Para mí los lunes son súper pesados, son los días pues como que apenas me estoy acoplando a la rutina y para mí en lo personal pues son los días que me tomo como de descanso pues porque los domingos siempre se comparten familia, se sale y todo eso. Entonces los lunes aunque tengo cosas por hacer pues si me gusta como llevarla más relajada y esta es una excelente opción para ese día, unas deliciosas sopas de huevo. Para el segundo día que es el martes les traigo esta deliciosa receta que es un pollo al horno como al vapor con papas y vegetales pero también lo pueden acompañar con un poco de arroz blanco si así lo prefieren. Este pollito es súper fácil de hacer, muy económico también y pues contiene de todo, brócoli, zanahoria, tomates, cebollas, habichuelas, pimentones, papas. Lo pueden acompañar pues así solito solamente con los vegetales y las papas o si desean pues también pueden acompañarlo con un poquito de arroz de ajo que también tengo la receta ya en el canal, súper fácil de hacer y como les digo no se preocupen que todos los paso a paso se los voy a dejar en la cajita de descripción y también aquí arribita en una lista de reproducción en cualquier momento les aparece una tarjetita con todas estas recetas que ya hemos hecho aquí en el canal. Miren qué rico esta delicia, un delicioso pollito al horno con sus vegetales y como les digo lo pueden acompañar con un delicioso arrocito blanco, arroz de ajo. Para el día miércoles les muestro esta deliciosa receta también súper fácil que es hueso carnudo de res pero en estofado, por lo general casi siempre tomamos lo que son como los huesos carnudos o las costillas para hacer sopas, en este caso les traigo esta versión que es un delicioso estofado de hueso carnudo, miren qué rico ya yo les enseñé a hacer esta receta, se desbarata súper fácil, queda supremamente delicioso y este es una excelente opción para variar el día miércoles, para variar pues del pollo, del huevo y lo pueden acompañar con un delicioso arroz blanco y aguacate si así lo desean o con una ensalada pues ya es cuestión como de variar un poco de acuerdo a sus preferencias y gustos pero en este caso yo lo acompañé con arrocito, con aguacate también y como les digo son opciones que les quiero dar como para que tengan ideas porque a veces como que nos quedamos, ay que voy a hacer de almorzar hoy entonces pues voy a estar subiéndoles semanalmente un video recopilando todas las recetas que ya tengo en el canal para darles ideas de un menú de almuerzo semanal para mí en mi caso lo más difícil es eso, buscar como ideas de almuerzo porque pues el desayuno es mucho más liviano y la cena también para el día jueves les traigo esta opción que son unas deliciosas sopas de lentejas con alitas de pollo y la pueden acompañar también con huevito y arroz algo supremamente fácil, económico y sobre todo muy pero muy nutritivo las sopas de lentejas son supremamente nutritivas y si se acompañan con alitas, uff, no les puedo decir lo nutritivas que son y lo deliciosas y sobre todo para los niños que están en crecimiento son pero son muy muy buenas esta es una excelente opción también como les digo pues para ir intercalando como la carne de res con el pollo y quedan supremamente deliciosas para el día viernes ya les traigo como una opción un poco más preparada por decirlo así y es este delicioso almuerzo costeño colombiano una deliciosa posta de sierra guisada con arroz de coco ensalada de aguacate y patacones ya el viernes es como donde estás más activa, más despierta quieres como agasajar a la familia y haces un delicioso almuerzo y si deseas también lo puedes hacer pues con el pescado frito si de pronto no les gusta el guiso en leche de coco lo haces con el pescado frito y también queda supremamente delicioso este plato que les estoy mostrando lo acompañé cuando preparé esta receta con un delicioso vaso o copa de jugo decoroso que queda uff, súper exquisito y como les digo es una deliciosa receta para un viernes que también la puedes hacer un domingo pero por lo general pues los domingos como que casi no se cocina o por lo menos en mi caso los domingos pues yo casi no cocino casi siempre los domingos son como para disfrutar en familia salir un ratito, comer en la calle y así pero si ustedes son de las que cocinan pues pueden también reemplazar este plato para un domingo si tienes ese día de descanso y quieres estar en casa agasajar a tu familia esta es una excelente opción yo la coloqué aquí para un día viernes pero ustedes la pueden rodar o pueden cambiar los días simplemente como les digo es traerles ideas que tengan variedad y que tengan ideas para cocinar en el almuerzo para el día sábado traigo una receta también súper fácil y muy deliciosa y es un delicioso arroz de plátano maduro con una ensalada fresca de remolacha zanahoria, tomate, cebolla y limón aderezo de limón y un delicioso pollito frito el arroz queda supremamente delicioso si no lo han hecho los invito a que lo intenten ya tengo pues esta receta hace un tiempito en el canal este arrocito yo lo hago con plátano amarillo y tocineta y de verdad que queda súper delicioso aquí les dejo esta opción plátano, arroz de plátano maduro con pollo frito y ensalada fresca y ya por último para el domingo pues si están en casa y quieren hacer una cena o un almuerzo un poco más relajado les traigo esta opción súper fácil y súper rápida que no demora absolutamente nada es un delicioso salmón al ajillo con puré de papas gratinado y ensalada fresca de lechugas y tomate con cebolla el aderezo de yogur súper fácil sin preparar solamente tienen que agregar un yogur del sabor de su preferencia y de verdad que esta receta queda súper rica deliciosa y como les digo para un domingo que de pronto no pudiste salir que tenías que quedarte en casa aquí esta opción súper fácil si no tienes de pronto salmón lo puedes reemplazar por tilapia por filete de tilapia y también queda súper delicioso y nada mis amores yo espero que les haya gustado este video donde les traigo varias opciones para un menú semanal de almuerzos si les gustó esta idea déjenmelo saber en los comentarios pues mi idea principal es traerles un video de este tipo todas las semanas como los martes pues que son los días que subo videos comienzo a subir videos en este canal y bueno déjenme saber que les pareció muchísimas gracias a todos por su apoyo y por mirar nos vemos en un próximo video bye bye bye